Aquellos comienzos del año 2007, pero este año, como ya comentábamos esta mañana, se cumple el 25 aniversario de la Peña en la Tacarrina. 25 años. Y ya es mérito que este grupo de amigos continúen todavía ahí al pie del cañón, y toda una familia que siguen ahí y que en ese año 2007 quisieron poner un puntito en la Navidad. Así que les dejo con ellos. Roque, cuando quiera, son tuyos todos. Gracias. Roque, cuando quiera, son tuyos todos. ¡Más rápido! Vámonos 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 Venga pinciera Venga Venga, bueno Intento Intento Más rápido Más rápido La Virgen Romalababa Y tendía en el romero Mientras el niño cantaba Otra vez a cantinero La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa Agua le traía Agua le traía San José tiene apetito Sentaíto en la cocina Porque le va a su repito La Peñal a la Garnina La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa La Virgen Romalababa Dicen que apareció en la tierra La mejor de las mujeres Y en el cielo los celebra El chanaleco y al filete La Virgen Romalababa 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 ¡Morre! No, no, no. Aquí llega el micro, si no de... Está demasiado, ¿no? Eso no. Vale, vale ahí, ¿no? ¿Qué es de la radio? Venga, vale. Dale, dale. Esperamos, esperamos la guitarra, ¿eh? Las tres, chin, 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 chin. Al tercero. Venga. Mírame tú ahí, Pepe. Un poco. Mírame tú ahí, Pepe. Jesús, cansado de camino, presentó a la vera de un pozo. Soltaron todas sus alforjas y se sintieron dichosos porque era el hijo de Dios. El que entregaría su vida dando testimonio tan solo de amor. Daría la vista a los ciegos y a todas nuestras vidas con su bendición. La Samaritana va o al pozo pa' por agua pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. Porque aquella Samaritana no miró a tus ojos, sino al corazón. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. La Samaritana va o al pozo pa' poder dejar más laces y en su cantarillo de agua pura y cristalina que beba el de Nazaret. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! Campanitas de la Navidad, titirititran, titiritran Campanitas de la Navidad, titirititran, titiritran Cuenta que del oriente llegan los reyes para adorarlos Vienen entre camellos cantando desde el camino tan largo La brillante estrella ha guido su camino Para donar al niño, al niño divino Hasta los pastores, para el firmamento Y en la madrugada yo de este lamento María le dijo a la luna Este niño que ha nacido No tiene ropa ninguna Y llora que llora, llora de... La luna dijo a María Yo le pido al sol que venga Y le mando a dos luceros Que lo entreteca, que lo entreteca ¡Mamá! El boy le dijo a la mula Arrima de que ha servido El niño que está en la cuna ya se ha dormido Ya se ha dormido Y esperando la mañana Para que no se despierta ¡Mamá! 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 Por el caminito que lleva Belén Una borriquilla María y José La luna lo sigue, lo quiere alumbrar El largo camino cuando llegará El viento lo gira, María suspira Ya no puedo más Tranquila mi vida Decía José Por el caminito que lleva Belén Acelera el paso Andando deprisa Que ya se divisa Espera mi bien Se acabó el camino Bendito destino Ya estamos muy cerca Ya se beberé La noche está fría A solo la luna lo miraba inquieta Por las calles de Belén Camina José A solo su cara A solo su cara llenar el dolor Coge la llenar el dolor Coge la mano Ya tiene tu vida Ya tiene tu vida Fruto de tu vientre Despera Desperto María Desperto María Mirando a su niño Le dio con cariño Besos de alegría Remagodó dientes Remagodó dientes Vinieron a verlo Que era su destino Y un largo camino Para conocerlo Pastores de varo Al recién nacido Profita de abrigo Y leña de olivo Pa' quitar el frío Se marchó Se marchó la luna Estrella de lucero Y eso lo alumbraba La divina cara Del rey de los cielos Casi amanecía Casi aquella noche Dormía María El niño lloraba O se sonreía Y hasta la estrella A verlo venía Por el caminito Que lleva Belén Una voz riquita María y José Gracias Bueno Boris Cantamos el patio de mi casa Vamos a cantar El patio de mi casa El patio de mi casa Es particular Esa se la saben todos El patio de mi casa Es particular Se la saben todos Es burrito Bueno vamos a cantar El patio de navidad Y cantamos el burrito Pa' irnos ¿Esto cómo es? El patio de navidad Es ir ya al 5 Pero esto cómo es Que yo no me acuerdo Esto que era de Esto que era de villana No, esta es la bulería La bulería Vamos a cantar esta Sin la niña A ver cómo anda Y esto es de ir ya al 4 De ir ya al 5 De ir ya al 5 Muy rápido ¿Eh? La séptima Buena vida Que luego cambia menores Que luego cambia menores Exactamente Venga Sumi Muy rápida Muy rápida Vámonos Vamos a cantar una Muy rápida Muy rápida Ponte Ponte un poquito Laveado Pepe Ahí Más rápido Más rápido Más rápido En el patio de mi casa Ya llegó la navidad Bajo el arquito del pozo La abuela puso un portal Ya se acercan los vecinos Todos lo vienen a ver Porque esta noche Porque esta noche ha nacido Vamos a cantarle al niño Manuel Porque esta noche ha nacido Vamos a cantarle al niño Manuel Duerme los claveles A los caballeros A los caballeros Aguantes romeros le hacían de puente Del fruto sol y maero Por cada lucero lo mismo que el sol Y aquella vieja casuela Parecía la cueva de la anunciación Manuel Ríate, ya fue repentino dulce, piñonate, que ni de usted que arte no se va a aguantar. ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué sabito ya! Entre las piedras del suelo, bajo un río suelo con agüita clara, donde coloco la abuela, una lavandera para que lavará. Y en las macetas con flores, duermen los pastores en la madrugada, y encima de la ventana, llena de mirada, nuestro portal. Duermen los cabeles, en el Ríate, ya fue repentino dulce, piñonate, que el virus de que arte no se va a aguantar. ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué sabito ya! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué rey que te bonito! ¡Qué sabito ya! El Burrito Sabanero El Burrito Sabanero El Burrito Sabanero El Burrito Sabanero Ilumina mi sendero El Luzquerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apurate mi burrito Vamos a ver a esto Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El Luzquerito Mañanero Ilumina mi sendero El Luzquerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Duqui, tuqui, tuqui, tuqui Duqui, tuqui, tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a bailar el chum Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Gracias! ¡Gracias!